¿Qué es la Policía Nacional? En la Comuna 6 se realiza un allanamiento producto de información importante obtenida en el que en un inmueble se logra encontrar allí 8 motocicletas completamente desguasadas, asimismo 4 motocicletas completas, lo que nos estaría hablando de 12 motocicletas que fueron llevadas a ese lugar. Se captura una persona por receptación de automotores, pero importante allí que surge una información importante que nos va a permitir establecer quienes podrían ser los responsables de esta actividad ilegal en la ciudad, que como saben ustedes pues cobra unas cifras importantes, pero también es importante mencionarles que si lo vemos en la estadística, en el año 2017 hubo un descenso importante en cuanto al hurto de motocicletas respecto del año 2016 en la ciudad, también con una recuperación muy importante de las mismas. La Policía Nacional continúa trabajando en este aspecto que de alguna manera afecta el patrimonio de las personas justamente por el robo de ese automotor.